Esta cancha, primera vez que vengo, les dije anteriormente a tus colegas, cancha buena, fútbol bueno, cancha buena, espectáculo bueno, una cancha buena va a dar un crecimiento a todos los chicos, no quiero hablar mucho de la cancha, ya me voy con ese sabor agridulce porque creo que Bolívar fue superior en los 90 minutos. Walter, espera, esto es de 180 minutos, en los primeros 90 te vas con empate en condición de visitante, ahora en condición de local, con una llave totalmente abierta, pero con la ventaja que vas a jugar en tu cancha. Si, tenemos esa ventaja de haber sumado ese punto y en casa lo vamos a cerrar. Ya en el segundo tiempo, a los últimos 20, creo que nos cansamos un poquito por el mismo hecho de que Bolívar siempre juega para adelante y a veces en las transiciones nos pillan mal parados, con inferioridad numérica y por eso ha sido el motivo de que los jugadores se hayan cansado. Pero bueno, estamos tranquilos porque este punto es importante, es un partido de 180 minutos y en casa tenemos ese partido de clasificación con nuestra gente y en el Siles, ¿no?